Recientemente estuve mirando un anime de un héroe del escudo, no el de Tatenoyusha, otro héroe que apareció durante esta temporada y a pesar de que no es mi héroe favorito del escudo, porque primero está obviamente Naofumi de Tatenoyusha y luego otra que es una chica que, no sé, tiene bastante hacks encima, pero hoy no vamos a hablar tanto de ella, vamos a hablar exactamente de este héroe del escudo porque este men le ganó a Naruto en lo que es la evangelización de los enemigos Ni Goku tenía este nivel para evangelizar a los enemigos y convertirlos en parte de su party Pero antes de iniciar, quiero mandar un saludo a todos los timers que están suscritos a este canal de que les agradezco un mundo y les mando un saludo a nivel dios, pero esta vez, nivel dios de los héroes del escudo que evangelizan, algo así, no sé En fin, vamos a iniciar Marge la pistola Verán, yo llegué a este anime bastante tranquilo, esperando encontrarme con un héroe del escudo bastante genérico, la verdad Ya que por sí el diseño me generaba esa sensación, ves, esa sensación que te dan los dicekai genéricos que tú dices Mmm, ese dibujo huele y se cae genérico, sí Así que yo pensé que por lo menos para entretenerme me iba a funcionar Y bueno, no te diré que es muy entretenido, la verdad, si tengo muchas más cosas para mirar, las miro Pero en este caso tuve que obligarme a mirar este anime hasta cierta manera Porque tengo que resumirlo básicamente Entonces mira, me eché una miradita ahí a este anime para ver cómo iba a ir la cosa Y la verdad es que mira, no es un anime que yo vería, la verdad, sí Porque sí, sí, mira, si tú me pones a ver, no sé, Comisán lo veo antes que esta mierda, sinceramente Pero aún así eso no es lo que me enfada, no es lo que me molesta con este anime De hecho se podría tener un diseño bastante mediocre y aún así poder continuando viendo este anime Podríamos tener incluso una historia de mierda con un personaje que sea realmente un cartón Que básicamente ni se mueve como el chico este que mata únicamente diciendo que te mueras Y ya te mueres pa' la verga Pues básicamente podría yo tener ese personaje y aún así lo seguiría mirando Porque por alguna extraña razón funcionó con el tipo ese que dice que te mueras Pero no sé, en fin, cosas mías Pero en este caso, sinceramente seguí mirando únicamente para seguir castigándome, ¿ves? Porque al principio me parecía que la historia podía dar para algo más Con la chica esta que era como un homúnculo básicamente El cual el personaje principal obviamente iba a ayudar También teníamos la historia principal y clásica Últimamente muy, muy cliché Del personaje siendo expulsado de la parte del héroe Y yo dije, mmmm, ¿tenemos otra paliza para el héroe? ¿Tenemos otra paliza? Dímelo, héroe del escudo, dímelo Pero al final me dijo, no, la puta madre, claro que no Y yo me quedé como que, la puta madre contigo, la madre, hijo de su madre No me dio mi pelea tan querida que yo quería con el héroe, o sea, con el héroe como tal de la parte Pero ya que, no importa ¿Qué me ofrece, héroe del escudo? Dime, ¿qué me das? Y el hombre me dice, bueno, te voy a dar una aventura clásica Bastante aventura Vamos a ir a buscar aquella semillita Aquella cosa que cure a mi hermana Aquel aspecto, no sé, las bolísimas del dragón O qué sé yo, un yukzu de Naruto para revivirla Alguna cosa de ese estilo va a servir, ¿cierto? Eso me vas a dar, ¿verdad? Es lo que me estás prometiendo en el capítulo número 2 Pero, ¿adivina qué? La cosa cambia de repente Porque, a pesar de que el prota está totalmente rotísimo Con un pocotón de habilidades Que el mismo también Eso es otra Eso se me había pasado por alto, mire El hombre, en un principio, lo botaron de la parte Porque el tipo no sabían qué habilidades tenía Y supuestamente era bien debilucho Resulta que la parte del héroe era realmente la debilucha Y que el prota era realmente el tulalarga de la historia Era el hombre más poderoso que podrías encontrar Teniendo el ultra instinto del escudo, básicamente Así que, lo que pasa es que este men no sabía que tenía su ultra instinto Al encontrarse por el camino con esa múncula que te mencioné Esta desvela que él es el pepe largo O sea, que él es el tremendo poderoso aquí Él es el que derrocará a Maduro en Venezuela Bueno, ojalá, pero eso no va a pasar Bueno, ya lo veremos En fin La cosa es que el tipo es ultra poderoso, ¿me entiendes? Y aún así, el tipo no utiliza esas habilidades como uno creería Más, el tipo está tan roto, pero tan roto Mira, para que tenga su idea de lo roto que está Que el tipo agarra, aguanta puñetazos como le da la gana Si le pegan a su party, él se transfiere ese año a su escudo Que es de 99999, como para que no digan que lo utiliza hacker ese tipo Pero en fin La cosa es que todo ese año se le transfiere Y el tipo utiliza todo ese daño Lo acumula ahí, bien bonito Le pido a otra pendeja que lo cure Y el tipo, ojo, ese daño sigue acumulado ahí Pero su vida de su HP, o sea, su barra de vida Sigue llenísima, mi hermano Y entonces, ahora, ese daño acumulado Se convierte en daño que va a utilizar luego contra el enemigo O sea, que si tú estás peleando contra él Y el tipo te activa su escudo Y la otra persona está curando Pues el tipo básicamente puede acumular daño infinitamente Eso es lo peligroso y rotísimo que es este tipo O sea, aparte de que aceptó esta madre El tipo utiliza y se vale de esa técnica Y lo va a hacer bastante en tu cara Varias veces No importa que tú digas Ah, seguramente tiene otra habilidad para defenderse Y acabar con el enemigo La madre, claro que no Este mes siempre va a utilizar la misma técnica Pero es que esa técnica te tiene que valer muchísima mierda Sinceramente Porque lo que principalmente usa este hijo de su madre Es la evangelización Ni Naruto podía evangelizar a un enemigo de esa manera como lo hace este tipo Literal, el tipo reparte guionazos a diestra y siniestra El tipo nadie lo puede detener Está peleando contra un enemigo llamado Marius Que es el dueño, llamo, de un calabozo ultrapoderoso Que salió directamente, curiosamente En la ciudad donde actualmente está el protagonista Qué casualidad, nadie lo esperaba, ¿verdad? Y al final, el tipo se termina entrando a puñetazos con este Y de alguna manera, que no me explico Pero lo vence, ¿viste? Con un guionazo ahí, tú sabes Si ya tiene un guionazo con el reloj Ya tiene un guionazo con el escudo Ya tiene un guionazo para ayudar a la hermana Tú se va a meter todavía más conveniencias Y por ese forro lleno de caca Para que pueda así, por fin vencer a Marius Y sí, lo hace O sea, no mames ¿Y cómo lo vence? Dirás tú ¿Te recuerdas que te mencioné una técnica bastante interesante Rotísima, hace un buen ratico Hacer como dos minutos realmente? Pues eso es lo que usa El men, a punto de choca, hace con él Utiliza esa técnica y le gana Y después, así de nada De repente, utiliza su técnica de evangelización Se le acerca y le dice Epa, mi pana, ¿qué es lo que? Panita Y le seco el puñito Y lo choca el puñito Y ya Ahora Marius se unió a la parte del protagonista ¡Sí! Y tú dirías Bueno, un enemigo que se le une Se puede perdonar, ¿verdad? Y además que este panita nuevo Me está diciendo que él desde siempre Ha odiado aquellos amos de calabozos Y que él no es como otro, ¿cierto? Ok Te la voy a valer por ahora, Marius Te la voy a valer por ahora Pero el escudo todo loco ¡Chon! Me voy a ir hacia otro lado Pero no Después de esa madre Luego se agarra Se presentan enfrente de literalmente Toda esa gente que es ultra poderosa Y le dicen en su cara Mira, mi pana Nosotros vamos a conquistar el calabozo que ustedes no Porque nosotros somos los protagonistas Al menos eso fue lo que entendí yo La puta madre Agarra Se meten dentro del calabozo Se entran a puñetazos Con una loli Toda anciana Toda poderosa Toda ricolina Ya sabes de esas lolis que te dicen Tengo mil años Pero bueno Igual tengo cuerpecito, tú sabes Aunque bueno Esta loli no es tan loli Porque sí tienen unas pechugotas Que tú me entiendes, ¿no? Aquí entre tú y yo Pero bueno Eso no es lo importante La cosa es que En esta pelea también aplica la misma O sea Hace un rato No podían ni vencer A un puto esqueleto Y contra esta de repente Ahora son los máximos peleadores Mi hermano Son los más increíbles Ni Goku se sacaba estos power-ups No mames ¿Ves? Ustedes decían que en Dragon Ball La gente se sacaba power-ups del trasero Pero esta gente es diferente Esta gente se saca power-ups Así del infinito y del más allá O sea Se hace los que imaginan Y ya los tienen encima Literalmente le ganan a la loli Fácilmente Con un guionazo terrible Y aparte Utilizan la super técnica Contra ella también Epa mi pana Panitas ¿Sí o no? Y la tipa le dice Claro que sí mi pana ¿Por qué no? Y ahora son panitas Claro que sí ¿Ves? Entonces Obviamente que sabemos Que está la técnica especial Del protagonista Cosa que no me extrañaría Que probablemente En la serie Siga ocurriendo Una y otra vez Esta evangelización Porque ya esta evangelización No tiene ni puto sentido Literal La loli le dijo Te voy a eliminar Del face de la vida real Vas a conocer a tu mamá Porque obviamente El protagonista no tiene madre O algo así No sé Yo me lo imagino En fin No me importa Igual es un personaje ¿Qué me va a hacer? Me va a hacer artefuno ¿Por qué me dijiste Que no tengo mamá? La mierda Claro que no En fin La cosa es que Este protagonista Es terrible Mi hermano No importa por donde lo mires El tipo te va a evangelizar Y no lo vas a poder evitar Y esa sería mi crítica Más grande Directamente Para esta serie Realmente Todo lo demás Bueno Medioca Realmente ¿Quiere que te diga la animación? Mira Menos 3 Banda sonora Pues No sé si está Medio decente Ahí no vas a tener Tantos problemas La verdad Pero en lo que es El avanzar de la historia Y la progresión de los personajes Esa mierda Mira No 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 Mira Yo agarro mis cosas Y me retiro La verdad Porque si digo algo Creo que Ah YouTube me tumba el video Realmente En fin Recomiendo ver este anime A las personas que Mira Quieran versiones de Kai Genéricos De temporada Con un héroe del escudo Que tenga superpoderes así Y evangelice a la gente Claro que sí Así que si te gusta Naruto Pues este es tu anime Pero bueno No sé Capaz no Si el video te gustó Lo habías regalamiento Por eso hicimos like Con el poder de un héroe del escudo Que no sea este Por favor Obviamente comparte el video Para apoyar a más personas Mira que eso me ayudaría bastante Suscríbete a este canal Si aún no le estás Así pícale también Al botón de la campanita Para que así El panita YouTube Te avise Que hay un video nuevo En este canal No sé Comenta ahí abajo Cualquier cosa que Se te ocurra De esta serie Estás en contra de mí Estás a favor de mí No sé Otro anime Que debería verme Para decirle Eres un hijo de su madre O eres de los dioses No sé Cualquier cosa así Que yo al rato Te leo Y te doy tu corazoncito Si me gustó el comentario O algo por el estilo Que sé yo Por último Yo soy Enrex Y no olvides que nos veremos La próxima vez Que si es abrir el portal Al internet Y llegar a mi canal Hasta otra Sayonara my friends Dios mío Creo que este tipo Me está evangelizando Porque ahora tengo ganas De terminar De ver los siguientes capítulos La puta madre ¡Ah! ¡Ah!